Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas este martes el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisoras de la Constitución que permitirá la reelección del presidente Danilo Medina. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de los diputados del PLD, Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano. En cambio, los del Partido Revolucionario Moderno no votaron por el proyecto. La votación para el proyecto que permitirá la reelección de Medina se realizó 148 votos a favor y 38 en contra. Y rueda de prensa este miércoles para dar los detalles de las fiestas patronales San Antonio de Padoa de Tenares 2015. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Autoimport, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte Digital. HMTV presentó Eliazar Autoimport. HMTV presentó